Sin el servicio de energía eléctrica, así se encuentran los habitantes del corregimiento de Puerto Bocas en jurisdicción del municipio de Tamalameque, luego de que un árbol derribara las líneas de energía eléctrica en medio de un fuerte aguacero. Bueno, nos encontramos en el corregimiento de Puerto Bocas, donde el vendaval que acaba de ocurrir produjo daños. Afectó el sistema de fluido eléctrico del corregimiento. En el corregimiento cayó un árbol sobre las líneas de energía eléctrica y en estos momentos produce esta emergencia y un riesgo para la población. Como podemos ver, hay líneas en el suelo, estudiantes, gente que transita por las calles y vemos el sistema de cableado tirado en el piso atravesado en la vía. Entonces a las autoridades, a Afinia, les informamos para que nos brinden pronta solución. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.